Yo creo que la gente que va a trabajar duro va a ser exitosa independientemente de la generación que es y creo que ahora hay más oportunidades para todo el resto de la población, hay más desempleos que pues a lo mejor no llegan al éxito ideal que ellos quieren pero pues van a tener un nivel de vida satisfactorio, que eventualmente si se ponen las pilas pues también van a lograr tener éxito. A lo mejor el gobierno no se ha dado cuenta de que las generaciones son diferentes, no se les brindan los suficientes apoyos o los apoyos específicos para pues para las vivencias que ellos tienen en su generación, entonces sí se necesita hacer a lo mejor un estudio más a fondo para ver cómo estos chicos interactúan con la tecnología y cuáles son las áreas de oportunidad que se tienen para que pues ellos sean exitosos en la empresa y pues que la empresa también tenga recursos humanos valorables para, de valor y entrenados de alta calidad pues para que la empresa también, las empresas y el gobierno como país también crezcan. Yo desde mi punto de vista pues creo que he contribuido en la creación de recursos humanos de alta calidad a nivel mundial, ahorita tengo tres estudiantes de maestría que los voy a titular en el área de antibióticos, de microbiología aplicada, donde ellos van a tener las bases suficientes para a lo mejor después incorporarse a un doctorado y tener la oportunidad de crear empleos, no solamente empleos como las maquilas y como los empleos de baja educación que teníamos anteriormente en México y que nos hemos transformado ahora en un país que pues ya las capacidades de la población, la capacidad profesional es mucho más educada, mucho más especializada. Entonces creo que he contribuido en la formación de recursos humanos y pues en el avance de la ciencia en general para hacer nuevas empresas basadas en tecnología 100% mexicanas en donde pues estos profesionistas que estamos formando pues después se incorporen a ellos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!